Imagínense que Mariana, nuestra compañera de trabajo, ya está un poco detrás de cámaras, pero es una miembro activa de Las Tres Gracias, se fue a buscar alternativas para disfraces. Así que si usted está pensando disfrazarse en esta época de octubre, aquí les tenemos las ideas. Hola amigos de Las Tres Gracias, estamos aquí en el mes de octubre, el mes de los egipcios, de los romanos, de las hadas, de los monstruos y de todo aquello que nos hace disfrazarnos y qué mejor que empezar así, disfrazadas y empezar este mes llenas de alegría. Cuéntanos qué es lo último en tendencias, en disfraces, qué es lo que se está usando en este momento. Siempre se usa el vestuario relacionado con algunas películas que han salido en el año. Este es relacionado con una película, pues no fue de este año, pero es, digamos que son unos héroes, es avatar. Y para todo tipo de personas que se quieran disfrazar este año, que quieran saber como qué es lo que más se está usando, ¿qué les podemos recomendar? Fuera de héroes y villanos, egipcios y romanos, Cleopatra, este oigan muy bien. ¿Cómo podemos escoger el disfraz perfecto? Es fundamental la asesoría, que las personas que estén en este espacio, por ejemplo, sepamos qué es lo que hay y podamos reconocer la personalidad, la persona que llega a nuestro establecimiento, eso es fundamental. Por ejemplo, ¿cuáles nos recomiendas para la noche y cuáles nos recomiendas para el día? Para día, por ejemplo, los disfraz de Vilma Picapiedras, de Pebos Picapiedras, porque son vestidos frescos, porque son cortos, pero es que también depende del clima. Bueno, y mirando las diferentes personalidades y los vestidos tan versátiles que hay para disfrazarse, ¿qué les podemos decir a estos televidentes que ya no se disfrazan, que ya no disfrutan estas temporadas, estas épocas? Para aquellas personas que les da dificultad disfrazarse, como salir de su personalidad para entrar en otro, digamoslo así, entonces la sugerencia o, porque también puede ser, hay veces la talla, especialmente las mujeres, el disfraz y tu personalidad la puedes ubicar, digamoslo así, en un ítem, en una cosita y es un sombrero o un antifaz bonito de carnaval o unas gafas. En este momento estás luciendo un disfraz de pirata que se te ve muy lindo y acá parece que tuvieras el abdomen, pues estuvieras mostrando abdomen y aquí escote, realmente no es así, este es un disfraz talla única, entonces él acá se ajusta a la talla de la persona, si tú eres más gruesita, igual te va a ver lindo, si tienes más curvas, más cadera, entonces también se te va a ver muy bien y si eres más delgada como eres tú, entonces se ajusta atrás. Las mamás que tienen que acompañar a los niños al colegio, a las fiestas de disfraces, ¿qué les podemos recomendar? Depende también de la edad de la mamá, entonces hay rangos, digamos a las que salen con los hijos más pequeños, les encanta utilizar un disfraz acorde al que lleva el niño. Bueno, en oficina el tema de los años 60 es muy utilizable, generalmente cuando son oficinas de varios departamentos, entonces algunos escogen los años 60, los otros los años 70, 80 y 90, entonces para grupos de oficina son muy apropiados la época, digamos el reto. Por ejemplo, para los más mayorcitos, la época del renacimiento es muy apropiada, porque entonces son los vestidos largos para aquellas mamás o personas más adultas que no quieran lucir vestidos cortos, entonces el renacimiento es divino y es muy femenino además y es elegante. Y los caballeros utilizarían, pues se podrían vestir por ejemplo de mosquetero, caballero de la mesa redonda, gladiador. Las más jóvenes entonces utilizan los superhéroes y algunos vestidos más cortos, un poquito más descubiertos. ¿Cuáles están ya pasados de moda de pronto? Hay muchos pasados de moda, pero siguen vigentes. Por ejemplo, el chapulín colorado, pues ¿cuántos años lleva? Como 30 o 40 años, si no es más, creo que es del año 70 y sin embargo es un personaje todos los años solicitado. Sin embargo, puede haber algún toque, algún detalle durante el año que hace que esos disfraces surjan. Bueno, y este es mi disfraz guasón. El guasón, me encontraron un disfraz masculino, pero que también lo puede usar una persona, una mujer, en su modo femenino, como podemos lucirlo de una manera bonita y no siempre tiene que ser un hombre pues el que usa este disfraz. Le ponemos ese cinturón, un fajón acá, para que quede bien femenino. Y para las presentadoras, no nos vamos a quedar atrás. Para Lucero. Este, por ejemplo, es una dama medieval, es un hermoso vestido que pienso que a Lucero le quedaría muy lindo. Le quedaría espectacular. Apenas este para ti. Sí. Acá encontramos el de Marcela. Ajá. También, no se quedó atrás. Este personaje se llama Miss Kruger y trae el guantecito, pues es el vestido de ese Freddy Kruger femenino. Ah, ya, ya, ya. Ok, trae un sombrero muy lindo también. Y por ejemplo, esta. Para finalizar con holguita. Para finalizar con holguita. La presentadora, Diabla. Diablita, con sus bonitos cachos. Que tal bien que estuve en el culillo con los niños, o en una fiesta, con este disfraz. No, apenas. Apenas, sí. No, apenas. ¡Gracias!